A la opinión pública a través de la cuenta que tienen en ex, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia abrió, repito, abrió investigaciones preliminares por separado al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez en base a la declaración testimonial del señor Jaime Villanueva difundida por los medios de comunicación, lo que corresponde, que es lo que hemos dicho y le hacíamos tratar de entender a nuestro invitado anterior, pero ya, en fin, ya fue, que es que definitivamente los mecanismos constitucionales tienen que activarse y si la Junta Nacional de Justicia está precisamente intentando explicarle a la gente que ellos a su decir y tal como parece quedar en evidencia hacen un trabajo apegado a la ley. No es suficiente para una suspensión a ningún fiscal, me refiero también en este caso ahora al señor Vela. Culpa de que hoy día le estén pidiendo la cabeza de Pablo Sánchez de Vela y de Domingo Pérez es de la propia Junta Nacional de Justicia, porque ellos ante una sindicación de un chat que no era evidencia suficiente suspendieron a la autora Benavides. Hoy día se ha dado a conocer un documento oficial donde hay un representante del Ministerio Público que ha firmado una declaración. Es un documento más fuerte que el chat si vamos a ponderar evidencias. Entonces, culpa de que hoy día pidan las cabezas de ellos no es culpa de la doctora Benavides, no es culpa del señor Villanueva, no es culpa de nadie más que de la Junta. La Junta de Justicia debe haber hecho ese precedente que todavía lo puede subsanar porque hay un pedido de reconsideración que todavía no resuelven. Así es. ¿Eso es así sin fecha, sin EDI? No, tenían 10 días de plazo según su reglamento y ellos dicen que respetan el reglamento y la seriedad de la Cota. Ya se cumplieron los 10 días. ¿Pero por qué? Porque el argumento de la defensa que en ese momento hizo el doctor Castillo fue realmente sólido. Le dijo esto no es evidencia suficiente, este chat no puede ser catalogado como evidencia suficiente.